desde youtube project quisimos organizar una excursión con los estudiantes de perth a rodnes island la isla de los cuocas llegamos a la isla con el ferry desde el puerto de freemantel y nada más llegar nos dieron las bicis que habíamos alquilado para poder recorrer la isla entera y de paso hacer un poco de ejercicio la primera parada la hicimos en el faro de bathurst con vistas a pinky beach una de las playas más típicas de la isla y donde tuvimos tiempo de hacernos algunas cuantas fotos después de esta parada empezamos el recorrido por la isla algunos les costaba más que a otros esperando al team la subida en la cuesta cuesta un poco es la maratón a ver chicos como de la primera subida un poquito primera parada en una de las playas de rodnes island en esta primera parada estuvimos descansando un poco y cogiendo fuerzas para continuar nuestro recorrido en bicicleta la siguiente parada la hicimos en otra de las playas espectaculares que tiene rodnes de camino hacia el final de la isla pero de pronto nos ha pillado el chaparrón en medio de la isla muy heavy nos pilló una tormenta un poco inesperada menos mal que algunos teníamos chubasquero así que a pesar de la lluvia decidimos continuar nuestra ruta parecía que el mal tiempo nos iba a dar una tregua así que paramos en eagle bay para tomar unas cuantas fotos más y comer pero la tormenta siguió quedaba muy poco para llegar al final de la isla así que a pesar de la lluvia decidimos llegar hasta la meta para disfrutar de las increíbles vistas eso sí después de vuelta tuvimos que pedalear más rápido que antes para poder llegar al pub donde nos refugiamos de la lluvia mientras jugábamos con los cuocas y nos tomábamos unas cervecitas bien merecidas y